Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevo Y me echo a volar A en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Y el blu, dipinto de blu, felice de estar en la sur Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol El mundo se aleja de patio, de patio de mí Una música dulce tocada solo para mí Y que volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Y el blu, dipinto de blu, felice de estar en la sur Pídamela Esa niña que yo quiero, pídamela Esa niña que me muero Pídamela, pídamela Pídamela, pídamela Esa niña que yo quiero, pídamela Pídamela, pídamela Esa niña que me muero, pídamela Pídamela Pídamela, pídamela 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 Pídame Pídame No tienes la culpa. Amor de compra y venta, amores del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así, sé, sé que coja. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero. Bamboleo, vivir así. Ifuego is nu bedrijfbaar. Dit was RTL 8 Night van vrijdag 22 juli. Voor meer nieuws uit Munchen straks kijken naar RTL Nieuws. Slaap lekker en tot maandag! One, two, three. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la aprendí a vivir así, sé, sé, sé que todo mundo bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero. Vivir así. He, 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 he Gracias.